Bebimos el indestructible, y embriagamos la manera de amarnos Solo sentimos y sabemos decir el lenguaje del partido No vayas a creer, que mirando al revés las opciones de tu sigla más Vas a terminarlo por completo, vas a terminarlo Autoestima brillante, deslícate de la madura Sentíte débil, sentíte fuerte, si sos humano desde el primer llanto Basta tu último resumido No vayas a creer, que mirando al revés las opciones de tu sigla más Vas a terminarlo por completo, vas a terminarlo mi corazón Yo realidad, vos crees que lo vas a destruir Y esa frase que decís, me hace tener la cara, me llena de cemento Yo pensé que tu amor, así no se olvida Pero destruiste mis ganas, como si hubieras hecho un chasquito Quiero que te olvidé, pero siempre tuve el deseo, el deseo Quiero que te olvidé, pero siempre tuve el deseo, el deseo Siempre tuve el deseo Bebimos el indestructible Embriagamos la manera de amarnos